Hoy le van a abrir los huequitos a Bianca para sus arcillos, así que comencé a listarla, también a peinar su cabellito, que aunque tiene muy poco, es algo que a ella le relaja un montón y a mí también me encanta hacer. Luego le puse su lazo, se ríe demasiado. Luego íbamos ya en camino al pediatra, al llegar al consultorio nos dejaron ver todos los arcillitos que tenían disponibles, nos hicieron firmar también un papel con nuestro consentimiento. Ellos son los que te dan los arcillitos, tú no puedes llevar los tuyos, tienes que ponerle esos en específico. Llegó la doctora, empezó a explicarnos todo el procedimiento, primero le iban a poner unos puntitos, primero dibujan los puntitos para ya luego abrírselos. Y acá ya tuvieron que venir más enfermeras para ayudarnos porque los bebés suelen moverse muchísimo. Bianca con el primero se quedó tranquila, pero lloró, estaba llorando un montón, a mí me partió el corazón. No sé si fue más como el susto, dicen que fue más que todo el susto de la pistolita. Luego abrieron el otro lado, igualmente lloró, pero era algo que queríamos hacer. Dejó de llorar y se puso súper feliz. Sí, se ve Bianca con cercillos.